¿Qué será? ¿Qué será lo que va a pasar ahora? ¿Una mesa redonda? Fíjate. No lo veíais desde ahí, ¿verdad? Coged vuestros vasos. ¿Qué tal? ¿Todo bien hasta ahora? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Estáis nerviosas? No, ¿verdad? Esto ya lo habéis hecho un kilo de veces. ¿Verdad que sí? ¿Os esperabais este rollo así? Sí. ¿Sí? Vale, pues nada, yo entonces las voy a dejar. Os dejo con nuestras primeras heroínas de hoy. Y bueno, todas sois heroínas, pero a estas les vamos a dar un poquito de carrete. ¿Vale? ¿Os parece bien? Mesa redonda que va a moderar Pilar Morales Pacheco. Y en el que van a participar las delegadas Margot Sastre Alvis, Aurora Rich. ¿Tú eres Margot? Sí. Vale, ha dicho ella. Hola. Aurora Richarte Jiménez. Y Eva Díaz de Teherán. Y yo como no tengo nada que decir, me voy. Bueno, buenos días. Yo creo que me conocéis. Soy Pilar. Soy Pilar. La responsable de la Secretaría de las Mujeres de Madrid, de Comisiones Obreras de Madrid. Hola, Madrid. Bienvenidas y bienvenidos, pocos venidos, menos mal. Esto era una cosa de chicas. Bienvenidas. Y me permitís, y ya luego voy a hablar de ellas, que son estupendas, que haga un recuerdo de algo que es que alguien es, alguien es, que se nos han olvidado. Y es todas aquellas compañeras que no pueden estar aquí hoy porque están enfermas y podrían estar porque son magníficas sindicalistas y a las que les mando un cariño de muy, muy, muy corazón. Bueno, dicho eso, me toca hacer de señorita hoy. Así que no voy a meterme con Ortega Smith ni nada. No puedo, no puedo, pero lo sabéis que le tengo cariño. Bueno, entonces voy a presentar a tres mujeres, a tres delegadas, que son de las que, como todas vosotras, hacen las comisiones obreras lo que son hoy, ¿no? Una organización grande, poderosa, unida, hasta el Congreso por lo menos. Y además, cada una desde su militancia de mucho tiempo, ninguna ha llegado ayer al sindicato, y es de agradecer porque han venido, pero se han quedado. Y se han quedado haciendo un trabajo muy importante, cada una desde su federación y cada una desde su ámbito. Son mujeres que empezaron en sus centros de trabajo, o sea, son todas mujeres trabajadoras, que han sido capaces de seguir una carrera sindical, y quiero decir carrera porque para nosotras es carrera, y a veces así es carrera. Entonces, han llegado ni más alto ni más bajo, han llegado donde ellas querían llegar con su militancia, con su esfuerzo, y como una de ellas dice, con el arropo, con el saber que tenían a todo el sindicato detrás. Porque el camino de ellas y de vosotras, y el mío también, no ha sido fácil dentro del sindicato, y no ha sido fácil explicar fuera del sindicato, que estando en una organización mixta éramos feministas, ni más ni menos, igual, igual. Y que les tenemos muchísimo cariño y además que creemos que tenemos ya un sitio ganado por propio trabajo. Ya os voy a presentar a Margot, que es la primera compañera a la que le vamos a hacer una pregunta también. Margot es una compañera de la Federación de Industria, viene de la parte de agroalimentaria, y su carrera sindical está en pleno auge porque nos representa no solo en la Federación de Industria, no solo sigue vinculada con su centro de trabajo de alguna manera, lo que puede, pero además nos representa en espacios internacionales donde es tan importante que hagamos un sindicalismo global y, como decimos, el feminismo global, el sindicalismo también, y unas tiramos de otras. Desde industria se puede tirar mucho porque las multinacionales en los países menos favorecidos están ahí, en Europa, que también son un poquito duros de mollera, también hay que dar un empujón, y ella se dedica ni más ni menos que a esas cosas. Aurora, que es la siguiente compañera, que está al lado de Margot, es de la Federación de Servicios, y ella pertenece a la empresa DIA, que sabéis que es una empresa muy feminizada, que han tenido problemas que ella contará mejor que yo, pero que además ha asumido en su fuero sindical que la lucha es una y que las mujeres son muy importantes y que sus condiciones de vida y de trabajo hay que defenderlas. Y además lo hace desde una posición en DIA en la que no somos mayoritarios, pero eso va a cambiar, pero que sin embargo la empresa les tiene un poco o mucho respeto, porque han demostrado lo que hacen con la acción sindical. Y por último, y no menos importante, Aurora, Eva, es que como son del sindicato se las puede intercambiar. Eva es de la Federación de Sanidad y también hace un trabajo importantísimo. Eva trabaja también desde muy joven y trabaja en un espacio difícil, en un espacio en el que no valoramos muchas veces lo que significa el trabajo ahí. Ella es del área sociosanitaria y trabaja con mayores y conoce muy bien cómo está feminizado ese sector, cómo se trata a los mayores, cómo trabajos tan importantes como esos los valora muy poco la sociedad, hasta que te toca y entonces te das cuenta. Pues ellas son las tres compañeras que van a hablar de sus cosas, que son nuestras, y voy a empezar preguntándole a Margot. A ver, espera, que no te pregunte lo de la otra, porque entonces me quitan punto, no me dan el pin. Bueno, Margot, que nos hables un poco de cómo ves tú la acción del sindicato en el ámbito internacional, qué cosas te interesan más, cómo te encuentras allí, lo que tú quieras contarnos de lo que es tu acción principal, que seguro que nos va a interesar muchísimo. Buenos días a todas y a todos. Efectivamente, la acción sindical internacional en un mundo globalizado es fundamental. Los problemas de la clase trabajadora son los mismos en todo el mundo, pero no en todos los sitios tenemos las mismas herramientas y oportunidades y tenemos que intercambiar experiencias para ayudar a los más vulnerables y aprender de los más fuertes. Uno de los hitos más importantes que en la actualidad queremos conseguir es la tolerancia cero al acoso sexual y a la violencia en el lugar del trabajo. Todas las personas trabajadoras tienen derecho a trabajar sin enfrentarse al acoso sexual y a la violencia, especialmente a las mujeres, que no disfrutamos de esta libertad tan básica del derecho y de la dignidad humana. Muchas federaciones internacionales están trabajando en la lucha contra el acoso sexual y la violencia en el lugar de trabajo. Y como ejemplo, en estos momentos, la Federación Europea de Sindicatos, que representan a los trabajadores y trabajadoras de los sectores de turismo, agroalimentación, agricultura y trabajo doméstico, estamos trabajando en un proyecto que contempla la realización de un estudio para abordar las políticas y acciones que prevengan y respondan al acoso sexual y la violencia en el trabajo de los sectores de esa federación sindical. Por otro lado, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, se ha propuesto promover la igualdad de género porque constituye un elemento decisivo en las actividades encaminadas a la consecución de sus objetivos como organización. Son varios los convenios aprobados por la OIT en materia de igualdad, pero me gustaría destacar los siguientes. En 2011, la OIT aprobó el Convenio 189 sobre trabajo doméstico, estableciendo un marco internacional de normas y criterios que garanticen el tratamiento regulado del trabajo doméstico, reconociéndolo, además, el valor social y económico que se merecen. Y el Convenio 190 sobre la violencia y el acoso y la Recomendación 206, que fue aprobada en junio de 2019. Este convenio supone un claro avance en la defensa de los derechos de las mujeres, permitiendo visibilizar y actuar contra la violencia en el entorno laboral. Esperemos que el Gobierno español no tarde en ratificar ambos convenios. Se me ha olvidado decir una cosa que me tenía amenazada, si no lo decía. Es de Menorca. Que supone también un esfuerzo grande venir desde allá para estar aquí un ratico. Así que bienvenida tú y Menorca ya sabe que está muy bien representada. Gracias. Bueno, pues vamos con Aurora, la compañera de día, pero que hace otras tareas y nos va a contar. Y si te parece bien, si no, nos hablas de lo que tú quieras. Pero queríamos que nos explicaras un poco cómo es la negociación colectiva en ese sector tan complicado y qué experiencias te han sido más gratas o más ingratas o lo que tú quieras contarnos de la negociación colectiva allá, con esos horarios, con esos salarios y cómo influye también la acción sindical en tu día a día. Bueno, buenos días. Gracias, Pilar. Yo quiero agradecer el hecho de poder estar aquí hoy, aquí, entre todas vosotras y aquí arriba, además, con mis compañeras. Y bueno, sobre lo que me dices, efectivamente, la negociación colectiva es el motor de la acción sindical y únicamente a través de ella podemos ejercer nuestros derechos. Yo lo que os quería contar es un poco cómo ha ido la negociación colectiva en mi empresa últimamente, que hemos tenido bastante movimiento. Hemos firmado un convenio colectivo de empresa recientemente. Somos sindicato minoritario en la empresa, pero a pesar de todo ello hemos conseguido incorporar todas nuestras propuestas en el acuerdo final. Y toda esta capacidad de influir nos la hemos ganado a pulso habiendo demostrado a la empresa nuestra capacidad de movilización y de hacer propuestas solventes dentro y fuera de las mesas de negociación. Día es una empresa muy grande, con una gran red de tiendas y almacenes distribuida por todo el territorio español. Nuestras tiendas, como sabéis, tienen poca plantilla, pero aún así, gracias a la unión y a la fuerza de nuestras delegadas, fuimos capaces de movilizar nuestras plantillas durante la negociación del expediente de regulación de empleo que tuvimos que abordar el año pasado. Justamente estábamos en la caja mágica celebrando la preciosa asamblea del año pasado cuando nos dieron la noticia y, bueno, así de buenas a primeras nos vimos ante los medios de comunicación ya dando una visión apenas sin haber asimilado que íbamos a hacer un ERE que afectaba a 2.100 personas. La empresa había, bueno, ya llevaba varios meses, incluso casi un año, con muchos problemas, la caída de las acciones, de pérdida de ventas, bueno, todas esas cosas que pasan cuando las empresas van mal. Habíamos tenido tres teos en cuatro meses y encima de la mesa teníamos una OPA. Entonces, claro, era un momento muy complicado. Para nosotros, desde la sección sindical y desde la federación, en un esfuerzo por hacer una mirada amplia, porque, claro, veíamos que no solo era un ERE, es que estaba en juego la supervivencia de la empresa. 25.000 puestos de trabajo en España y 46.000 puestos de trabajo en el resto de la empresa a nivel mundial. Entonces, bueno, pensándolo mucho, decidimos que no era el momento de hacer este ERE y nos mantuvimos en nuestras convicciones hasta el final. Pues toda esa fuerza, el hecho de, que además quiero dar las gracias a todas las personas que estáis aquí y que nos apoyasteis cuando las movilizaciones y a las personas que no están también, todo eso nos hizo muy fuertes delante de la empresa y esa fuerza la volcamos en la mesa de negociación pudiendo conseguir un acuerdo finalmente positivo y que se valora positivamente tanto desde la sección sindical como desde la federación. Pues le voy a dar paso a Eva, que también empezó en su sección sindical, que ha ido trabajando en diversas cosas, que es una convencida del feminismo y que además está orgullosa de estar en esos sectores. Igual que las otras dos compañeras, siempre han estado ligadas de alguna manera a las secretarías de la mujer de sus territorios o de sus federaciones. Y lo que vamos viendo es la riqueza del sindicato, que después resumiremos muy poquito, pero que veáis que cualquiera de vosotras podría estar aquí sentada porque estamos en todas partes, es el valor de las mujeres del sindicato, que estamos en todos los sectores y en todos los ámbitos. Y Eva, nos cuentas lo que consideres más relevante y lo que te apetezca compartir con esta asamblea. Bueno, me había indicado que os contara un poco cómo influye en la actividad sindical que hacemos desde la Federación de Sanidad y sectores sociosanitarios, la parte sociopolítica que hace el sindicato. Es verdad que es lo que menos intuimos cuando nos acercamos por primera vez a este mundo, nos acercamos al mundo del sindicalismo. Pero pronto nos damos cuenta de que en las mesas de negociación podemos reivindicar determinadas cuestiones, pero otras están en otro ámbito. Que estamos en el mejor sindicato es indudable. Que este sindicato se distingue de otras organizaciones sindicales porque somos un sindicato de clases, pero porque tenemos un compromiso grande sociopolítico y lo demostramos día a día con todas las reivindicaciones a las que nos sumamos, como las plataformas en defensa de las migraciones, de las pensiones, de la ley de dependencia, de los servicios públicos. Desde nuestra Federación hemos tenido que utilizar, e integrar en el día a día de nuestra actividad sindical. Pues bueno, ya lo sabéis todas porque sois receptoras y muchas de vosotras también sois prestadoras de los servicios que se encuadran dentro de nuestra Federación. Hemos sufrido durante estos últimos años unos recortes brutales, tanto en los servicios como en las condiciones laborales que teníamos las trabajadoras de estos sectores. Poco reconocimiento en la labor que hacemos, lo decía nuestro secretario general. Son sectores que están un poco en la sombra y desde luego desde Comisiones Obreras somos capaces de ponerlos en valor. Tenemos que dignificar tanto el trabajo como los salarios porque es la única condición que nos hace libre como compañeras, como trabajadoras. Insisto, desde la Federación hemos puesto en marcha muchas fórmulas del diálogo social. Una de ellas, seguro que todas las conocéis. Estamos en la calle con el convenio de la dependencia. No solo reivindicamos las condiciones laborales de las trabajadoras que pertenecen a este sector, sino que también estamos defendiendo una dependencia justa y que sea de calidad porque estos servicios al final y al cabo lo reciben todas las personas mayores que tenemos a nuestro cargo o familiares con esa doble presencia que tenemos las mujeres tanto en el mundo del trabajo como en el mundo familiar y desde luego vamos a seguir en la lucha y desde luego yo tengo que decir desde este escenario permitirme que estamos orgullosas de representar al sector de la dependencia, que sabemos que esta organización ha hecho una apuesta firme planteando propuestas dentro, delante de las mesas de negociación, pero también a la administración. Porque en el tema de la dependencia tenemos que ser conscientes que es un servicio público, pero está prestado por las empresas privadas y eso nos lleva a tener unas condiciones laborales donde los intereses no es el servicio que dan ni la dignificación de ese trabajo, sino los intereses empresariales y las ganancias. Bueno, ya veis qué voy a deciros. Voy a haceros una pregunta común a las tres. Si queréis contestamos en el mismo orden que habéis intervenido y podéis ser totalmente sinceras porque, además de la compañera que presenta, si vamos alguna más a la Audiencia Nacional, no será la primera vez a estar adentro o acompañando a la gente de Airbus, a la gente del Testil, a todo el mundo. A esos 300 que imputaron en la huelga por defender los derechos sindicales, hombres y mujeres, en fin, que no nos van a dar mucho miedo. Entonces, la pregunta para las tres es que, como delegadas de comisiones obreras, cada una desde su experiencia, ¿cómo valoráis la lucha que hacemos las mujeres, la lucha sindical y de todo tipo que hacemos las mujeres? ¿Y qué nos queda también por hacer hacia afuera, pero también hacia dentro del sindicato? ¿Qué retos o qué déficit o qué cosas? Porque solo se avanza cuando uno conoce lo que le falta por andar. Lo otro ya es endiosarse que no va con la clase obrera, por lo menos con las mujeres. Entonces, Margot, tienes tú la palabra. Aquí me gustaría ser portavoz de todas las delegadas de comisiones que, como yo, llevamos muchos años realizando un duro trabajo a pie de fábrica para ir consiguiendo logros en nuestros centros de trabajo, compatibilizándolo con nuestra propia vida personal. Asimismo, también, como en mi caso, somos muchas las que nos incorporamos muy pronto al mercado laboral, lo que nos imposibilitó realizar estudios, pero que al mismo tiempo somos las que más concienciación igualitaria hemos adquirido en un mundo laboral desde hace años con claros prejuicios igualitarios. Por tanto, hago una defensa firme de que nuestra labor de concienciación en la propia fábrica o empresa hacia la igualdad de las condiciones entre mujeres y hombres ya de por sí ha sido evaluarte del movimiento igualitario o feminista en nuestro país. Del mismo modo que el trabajo hecho dentro del propio sindicato que ha conseguido poner en igualdad de prioridad en las clásicas demandas sindicales de empleo y salarios dignos por la de empleo y salarios igualitarios y dignos. Aún queda mucho, mucho por hacer, sobre todo en la representación en los órganos de dirección sindical, como ya hemos comentado, pero estoy segura que conseguiremos que la igualdad formal sea la igualdad real también en este ámbito. Bueno, pues, a ver, yo como delegada de Comisiones Obreras estoy muy orgullosa de pertenecer a ese gran equipo y a esta organización que lucha cada día y trabaja por la igualdad. Efectivamente, queda todavía mucho camino por hacer, pero también hemos recorrido una parte, estamos en vías, o sea, estamos en ello. A mí, el reto que me gustaría coger es el del presentismo. El presentismo, compañeras, es incompatible con la conciliación. Entonces, bueno, si no superamos el reto del presentismo, las mujeres no se les hace atractivo el optar a los puestos de responsabilidad. Y, además, otra cosa, no debemos adoptar los roles masculinos porque no partimos en igualdad de condiciones. Entonces, bueno, yo esto aquí lo hemos cambiado. Las mujeres es indiscutible. Que nos queda por delante todavía camino que andar también es indiscutible. Nos hace falta, lo decía la compañera, trabajar en la corresponsabilidad y en la coeducación. Es muy importante. Si hablamos desde el sector al que pertenezco, evidentemente, altísimamente feminizado. Y de ahí que la federación a la que hoy estoy representando también tenga incorporado en todos sus órganos de dirección un gran número de mujeres, de mujeres muy comprometidas con esta organización, nos hace tener una visión constante de la transversalidad de género en todas las materias que tratamos dentro de la Federación de Sanidad. Y eso nos hace posible seguir luchando pues contra la brecha salarial que existe, aunque dentro de nuestra federación la sociedad tiene en mente que las empleadas públicas de la sanidad no tienen brecha de salario, pues sí que la tienen. Muchas de las situaciones, bueno, las han matizado las intervenciones anteriores, pero también hay una brecha muy grande de género. Y nos toca seguir trabajando como sindicato pues en la negociación colectiva de empresas, de centros. Tenemos que seguir metiendo en los convenios colectivos mejoras que nos hagan ser exactamente iguales que los compañeros, que tengamos el mismo reconocimiento del trabajo que hacemos. Y, por supuesto, nos queda seguir trabajando. Nos toca seguir peleando en la calle y nos toca seguir siendo mujeres de comisiones obreras. Bueno, pues como veis es para estar orgullosas. Unai, estate orgulloso. Nos gusta que seas una de nosotras. Y como veis, no hemos podido poner a todas las federaciones por el tiempo, que siempre el tiempo, el tiempo hay. Hemos visto que estamos en el mundo con la acción sindical internacional, que estamos en los puestos de trabajo, en los más altos, en los menos considerados y en todos. Y que además somos un sindicato sociopolítico. Y yo digo que hoy, y visto lo de hoy, lo del 8 de marzo, que luego veremos más y Elena cerrará, somos un sindicato feminista, que a nadie se le olvide. Y que el feminismo es la teoría y la práctica de la igualdad. Los hombres tendrán que hacer su propia revolución, que no nos la expliquen, que se la expliquen entre ellos. Que nosotras sabemos lo que tenemos que hacer y que además queremos cobrar igual por los mismos trabajos. Pero sobre todo una cosa y a cabo. Nosotras no queremos unas poquitas mujeres en algunos sitios para hacer las mismas cosas. Nosotras queremos muchas mujeres en todos los sitios para hacer cosas diferentes y queremos absolutamente la mitad de todo. Ni más ni menos. Muchas gracias. Gracias. Aguantad el aplauso para que se saluden, ¿no?